A pesar de que en su momento la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Decozumel se negaba a reconocer ser la responsable de la contaminación de aguas negras existentes en el balneario público Caletita, ahora tendrán que cambiar y reparar la red sanitaria de la zona sur de la isla, porque mediante estudios de deslinde que ellos mismos solicitaron a una empresa foránea efectuar, resultaron ser los responsables de la contaminación como está sucediendo en el centro y en la zona hotelera norte de la isla, por lo obsoleto de las tuberías que tienen más de 25 años de haber sido instaladas. Era definitivamente de acuerdo a los resultados del estudio que tenemos, que nos proporciona la empresa de desarrollos hidráulicos de Cancún, perdón, distribuidora hidráulica de Cancún de don Jesús Gamboa, que nos hizo el favor de apoyarnos con traernos el robotito desde Monterrey. Pudimos observar cómo se encuentra el interior de las tuberías, pudimos observar dónde tenemos puntos débiles, dónde tenemos puntos críticos en nuestra red de drenaje. Para el caso de Caleta, que ya nos habían informado en los medios periodísticos, pudimos observar que tenemos ahí una oquedad en el arrastre de la tubería. Nosotros vamos a proceder a la reparación de esa oquedad y posiblemente tengamos que reparar 300 metros más adicionales, porque ya se inicia también la construcción de la terminal marítima. Entonces tenemos que reforzar toda esa zona, tenemos que prever todas estas situaciones físicas, tenemos que dejar en buen estado físico nuestras redes. Sin embargo, se desviarán recursos asignados a la zona norte, donde están pidiendo urgentemente reparaciones de las tuberías de aguas negras para arreglar el problema de la zona sur. En la parte de Caletita, afortunadamente, desde el año pasado hicimos un expediente técnico en la cual solicitamos un recurso de 3 millones y medio para aplicar en la parte norte del colector también de la parte complementaria de lo que hicimos inicialmente en el mes de diciembre. Ya esos recursos ya están autorizados y aprobados, entonces vamos a tener que posponer el colector de la zona norte y vamos a meter esos 3 millones y medio en la parte sur para subsanar todas las irregularidades que tenemos ahorita por el momento. Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Julio May. Gracias por ver el video.